En los años 20 sucedió el Chica, el FMI está aquí, nadie se podrá escapar. Fue una noche de verano, cuando la cinta murió, me contaron que fue en vano, porque Lampa resistió. Al Capone se llamó, al que a la ley se enfrentó, y esa noche decidió terminar con el control y de a mamá llorar. La oí rezar cuando papá salió. Fue la noche que el mundo tembló, la noche que la ciudad murió, y fue así. Y de a mamá llorar, la oí rezar cuando papá salió. Fue la noche que el mundo tembló, la noche que la ciudad murió, y fue así. Fue la noche que el mundo tembló, y fue así. La oí rezar cuando papá salió. Fue la noche que el mundo tembló, la noche que la ciudad murió, y fue así. Y quedó todo en silencio. Fue la noche que el mundo tembló, la noche que la ciudad murió, y fue así. Y de a mamá llorar, la oí rezar cuando papá salió. Fue la noche que el mundo tembló, y fue así. Y de a mamá llorar, la oí rezar cuando papá salió. No, 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 no. No...